La Policía Nacional ha detenido a 25 personas en una operación que ha desarticulado la mayor red de venta ilegal online de medicamentos relacionados con la disfunción eréctil y los tratamientos adelgazantes sin ningún control sanitario. Es una compleja investigación que ha conjugado una complicada investigación tecnológica con técnicas de investigación policial tradicionales. Todo ello conjugado ha dado como resultado el desmantelamiento de una organización criminal. Se trata de la primera vez que se desarrolla un operativo de estas características en el que se detecta el uso de criptomonedas bitcoins y se interviene un monedero virtual para el pago a sus proveedores. La primera vez se ha intervenido bitcoin, la criptomoneda, y se han efectuado una transferencia creando al efecto un monedero virtual, un monedero electrónico con la autorización judicial. La operación Torre ha permitido la incautación de unas 500.000 unidades de 62 tipos distintos de fármacos que eran elaborados en laboratorios clandestinos de Asia e importados por paquetería desde la India hasta un centro de distribución del puerto de Santa María. Desde allí se repartían por todo el país a más de 6.000 clientes.